Y va de nuevo mi tono, mexicano bandido Dice el caballo, la cámara chambira Vamos a presentar tema nuevo, disco nuevo esta noche Se llama La Cumbia Macarena Tema nuevo esta noche, venga Hoy para celebrar el gran cumpleaños de Juanito Lai Andale Juanito venga Venga la cumbia Se llama La Cumbia Macarena Dice para todos los que andan buscando pareja Venga Tema nuevo Para toda la gente de Pueblita la Bella Toda la banda poblana La gente de Clisco de las Bellas Venga Venga Tony la cámara chambira Grabando el evento El flash mágico El chupus Por adoración de Martínez Todo el salón corredita Dice Pancho Martínez Arriba, arriba, arriba Bien preparado Bien preparado Nunca tirados Hombreza loca Controlando Jamacos loco de la 22 Jamacos loco de la 22 Es mi barrio Hasta para el chino Acá está Esos, jose, cartú, morro, diabrito, pachuco Allí gol, vela Lucha, soñador, oveja, buce, payaso, morenita Llegó el mandito Llegó el mandito Llamante Llamante Chicanita Ahí está para el loco Es gato, güero, scappy Güero, chamaco, loco, de la 22 Buena raza loca Buena raza loca Buena 22 La noche va a su perro Chamaco Dice Pancho Martínez Si quieres saber ¿Dónde estamos? Parado Deben de saber ¿Quién está? Es nuestro barrio más pesado Toda la venta raza loca Lanza loca Loca, loca Loca y más loca Todo el barrio Siempre cafetero Chamaco loco De la 22 La primera leche De Nueva York Y hace Brooklyn barrio La que rifa, controla Y mata de gratis Ha chingado Prendo de Jessy Elizabeth De Jessy La reza loca Loca, 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 loca Los tristes payasos De Silagosa Y el barrio Y también el pato loco Ella presente Ya estamos Con el barrio de Bronx Buena 88 Buena 87 Los Grace Gasper Toda la maldita razota loca Con el chambazo perrón Chamba Chamba Disco Bobby A Crisco de las Bellas Lores Apoyeca Guerrero Pero Chamba Siempre el chambazo Con el chambazo perrón Chamba Más especiales para Doña Pati La familia Dorado Zambrano El salvador Zambrano Dorado Familia Dorado Zambrano Con el chambazo perrón Chamba Chamba Dice Pancho Martínez En el cielo Más adiós En el infierno Brookings Barrio Chamba Loco De la 22 Raza loca Nada más Tyson Chamba Yo soy de la moda Tipe chino Carturia Botón Donde soñadores Blanco Pebe Capitán Boric Los Capi De la España Todo el chambazo Por la madrita 22 Chamba Chamba Los niños chamba Desde Cucachula Todos los arrasos locos En su pequeño cabrillo En tu cabina Ya estamos Los chambacos locos Gracias Cafeteros Al huevo más al huevo Y qué trance Y qué pedo Ah chingado El doctor Tyson El Jussie El Chantal El Vicky El Anthony El Durón El Jimmy El Richie El Malto Cartu El Bucky El Chino Toda la madrita Loca 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 Cabangos locos De la 22 Todos los malto Calveteros Hoy en su barrio Hoy en su metro terreno Venga Siempre con el bachamas El sonido que retumba Perro Y los piratas Que soy Obvio ser No lo creas Hay amor Hay amor Ajá Estamos en esquina Un malto montada Vimos Los señores Se dejo que todo lo flota Todos los hermanos Aguas Los que bailan Bocito Mopi Siempre con el bachamas El sonido que retumba Perro En el carretonte En el carretonte En el carretonte Marillú Ay, la niña Oye, el bucho Cofate, oso, poncho Esto es para que la goce La cumbia Dorado Samprado Y toda la banda Otra en Nueva York Toda la banda Perra Barra Oro, chamba Todo pico de Orizaba A Chuchuca, Puebla Con ancho Oro, perro Chamba Dice Pancho Martínez Soy caballero Y no me arrepiento Toda la CTS Lo llevan el pensamiento Nadie de Gelsi Más pensado Ahí Tapaniqui Aquí está Caballito Pichón Miguelito Cafetero Pichón Brazos Pistos Diablo Anthony Conejo Falcodi Chabelo Dientes Lomito Lijuamito Loco Plebe Chacar Caico Todos levantaron Los chabacos Los locos De la 22 De Cigapas Bucchi Barrio Y que si Pura Matita Reza Loca Con ancho El vaso Perrón Chamba Oro Dice Pancho Martínez A los especiales Guadalajapati La familia Dorado San Bruno Salvador Dorado San Juan Tequil Menalco Aquí son Las Bellas Flores Aquí está Puebla Con ancho El vaso Perrón Chamba Oro Salón Corromita Venga 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 Salón Corromita Venga Venga Dice el Gabacho Dice el Gabacho La Cámara Champera Ay mamachita Que se abre la cabina Ven Chicanita en el triste Ya presente Que bueno Nos están acompañando En este programa Creo que Sino más o menos Para saludar A toda la banda Que está bailando Mexicano bandido Todo el barrio